El Remember Time, los miércoles, de alguna manera, hemos llegado a la conclusión de que recordar es vivir. Hay episodios en la vida de cada uno de nosotros, a nivel colectivo, por ejemplo, episodios de juegos como el cuco. ¿Tú sí jugaste el teto alguna vez, Marenco? No, yo creo que se lo jugaste el teto. No, no, no. ¿Tú eres el que andaba de profesor? No, yo jugué al papá y a la mamá, sí. Como para pasar un flash, un flash, un flash por el pasado, siempre es bueno. Entre otras cosas que los relatos, los hechos que marcan historia, de alguna manera nos ayudan a prever el futuro. O no a predecir, a prever, a tomar prevención de algunas cosas que ocurrieron en el pasado. La bolita de tamarindo creo que tuvo un disco, Marenco. Creo que lo hice en los correros de Májaro. El Icerrera le hizo un tema al tamarindo. Bolita de tamarindo, pero creo que él nombra la bolita del tamarindo. Tamarindo, tamarindo para la mujer. Oye, yo te iba a decir, es que a propósito de la olímpica, y como ahí diagonal, ahí enfrente queda el Suri, y ahí está instalada Seferina, que no es que ella venda ahí únicamente en tiempos de Semana Santa. Ella vende dulces todo el año. Sí, every time. Y la semana pasada que pasé por ahí, vi que tiene un aviso ahí, dice, tengo dulce el arrechón. ¿El arrechón? Sí. Bueno, ese es un... No lo estoy inventando. No, 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 eso es verdad. Maren, ¿cuánto compraste? No, 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 no. Anuncia y eso. Sí, debe tener algún componente afrodisíaco. Yo le pregunté así, porque iba muy de paso por ahí, le pregunté, jay, ¿eso qué tiene? Me digo, no, le mandan el chontaduro y el... Oye, ¿qué tono es? Hay dulces de chontaduro. Chontaduro por ojo, y le agrego huevos de codordiz. Hombre. Y entonces una muchacha se acercó enseguida, jaya, ¿cómo es? Ajón, ¿tú la viste? Se veía triste, angustiada, angustia existencial, hay personas. O de pronto para el esposo. Yo no sé para quién era lo de ella. Se le abrió los ojos. Ahí yo pregunto. Se le abrió los ojos. No, 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 un dulce que le digan así que ella, aquí en el barrio abajo, que es... Bueno, creo que lo hacían, porque la gente del barrio abajo se mudó para allá, para la historia. Bueno, ese fue, aunque es de ascendencia palenquera, es de San Pachito. Ese es el tamarindo. Ay, tamarindo, tamarindo. Bueno, ahí ya vende las bolas de tamarindo también. Ahí ya vende las bolitas de tamarindo. Oye, en el Remember Time, bolitas de tamarindo para la gente mayor de Tacuazo. Mayor de 50 años, porque los pelados ahora, la gente, la generación digital, no come de eso. No, pero cuando te ven la bola de tamarindo, ¿te piden? ¿Te la quitan? Sí, evidentemente. Ellos no salen a comprarla, pero cuando te la ven, quieren. Y la prueban. Claro. Uy, cómo, sí señor. Es que, a ver, el tamarindo tiene también su sabor. Por ejemplo, cuando yo estaba más chico, más niño, podríamos decir, cogía el tamarindo, la pepa, con el pellejito, le echaba en un vaso, le echaba azúcar y eso se lo comía también. Bueno, ya ese era filo que estabas pasando. No, no, no. A mí me parece que uno, ¿sabes pepitas? Yo siempre las boté. Claro. Yo me comía las pepas esas. ¿Cómo se llama el cosito ese? Es lo que estoy diciendo. La membrana. Sí, el, 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 la carnecita. Sí, eso es como eso, echaba azúcar. Ah, bueno, ese, ese es una bola de tamarindo en diferido. Yo creo que el gusto y se comía hasta las cáscaras del tamarindo. No, 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 el marenco, bájale, bájale. Ahí sí. No, no, uno no pasa. A ti confiesa que uno, pues ahí viene la piel. No, pero o sea. Si no, aunque has pasado hambre, de vez en cuando ayunas. Hay que pasarla, hay que pasarla. Sí, porque hay que sentir el grito del estómago para saber lo que eso hace. Miren, el tamarindo es una de las frutas que más contenido de fósforo tiene. Eso es lo que le pongo el chorriento. Por eso es que, inclusive, el tamarindo, sí, 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 por eso, por eso, el arrechón no tiene que ver con el tamarindo. No. Ah, pero no me sorprendería. Si ustedes se ponen a investigar los componentes del tamarindo, el fósforo es uno de los grandes ingredientes del tamarindo. Por eso lo utilizan mucho los africanos. Oye, ¿por qué no se prende? Bueno, lo que pasa es que tú no te das cuenta porque el fuego va por dentro. Está quemado. Se va quemando por dentro. Está quemado. El tamarindo no debe faltar. Además, es un gran astringente, es un laxante y tiene un gran componente de fósforo. Mucha gente no lo sabe. La bolita de tamarindo institucional no queda mal. Lo mismo que el jugo de tamarindo. Jugo de tamarindo para el fósforo y el jugo de níspero, por ejemplo, es un gran atenuante de la gente que se le sube el azúcar. Es un disolvente y lo recomiendan, siendo una fruta súper dulce, porque es dulce. Bueno, aquí de vez en cuando, haciendo botánica, porque hay gente que de pronto no tiene recursos y la botánica le puede servir en un momento. Pero ese arrechón que dice Marenco es dulce. No le he probado un dulce. O sea, no, 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 es un dulce, no es en pasta, no es una bebida. Bueno, ella me dijo, me explicó ahí brevemente, me dice, es que en el Valle del Cauca lo hacen como bebida. Bebida, sí, exactamente. Pero entonces ella, no sé qué técnica implementó acá, y lo hace como dulce, con los ingredientes de la región, hace un dulce. Lo puso un poco más sólido. Y le agrega los huevos de codorniz. Y hay un señor aquí en el panel que da testimonio de esas bebidas afrodisíacas. Afrodisíacas. Lo dejan a unos 48 horas, bastante chévere ahí. Yo no puedo decir lo que Seferina le dijo a la señora, a la muchacha que llegó a comprarla aquí. Pero se refirió aquí. Si una muchacha llega a comprar el arrechón, ¿qué le puede preguntar la dueña? No, ella le preguntó y Seferina le dijo, eso produce tal cosa, pero yo no lo puedo decir aquí. Que no lo quiere decir, pero del poder se puede, pero no insistamos. La idea no es fabricar plevedades a ellos, sino hay palabras muy circunstanciales que uno no puede encontrar. Es que la única forma de que a la gente le llegue es expresarla como ella lo dijo, pero es muy duro. Pero fíjate, aquí teníamos una compañera que alguien le dijo, si vas a trabajar donde Abel, procura tener tus plevedades periódicas, porque Abel parece que le gusta. No es que le guste, sino simplemente que cuando yo veo que en el componente del discurso o del comentario hay una palabrota, cuando es demasiado fuerte, yo la evito desde luego. Pero cuando se puede hacer, para darle énfasis al comentario, pues la digo. Es decir, no en el tono plebe, un poquito más intelectualizada la mala palabra. Pero la gente se da cuenta cuando tú estás, de alguna manera, buscando el vocablo más como plevedad que por articular tu comentario, etcétera, etcétera. Eso, eso, yo creo que la gente, afortunadamente, lo tiene perfectamente identificado. Y puede soslayar algunas veces cualquier expresión gruesa. Con esta bebida, Abel, para finalizar el tema, uno no está todo el día en función de eso, pero sí queda como que hay que hacer. O sea, queda uno activo como que hay para hacer, que se puede hacer. O sea, usted está en un bala, hermano. No, 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 en el sentido sexual sí uno está dispuesto en el momento que cualquier cosa... Ahora, lo que nosotros digamos aquí es una experiencia producto de una investigación personal. Sí, claro. No necesariamente estoy aquí recetando, ni mucho menos pretendo diagnosticar nada. No, no, se trata de hablar de algunas bondades que tienen algunas plantas. Por ejemplo, el té de la moringa puede ser un acelerante, puede acelerar el metabolismo. La moringa es un gran estimulante para la expulsión de excedentes de grasa, de azúcar, en fin, la moringa es un regenerador de células. Dicen que Fidel Castro está vivo por la moringa. Dicen. No me consta. No me consta. Pero Fidel ya está reconociendo que puede morir en un momento, porque va para los 100. ¿Cuántos años tiene Fidel, Marenco? 88, 89, algo así. 89. Él reconoce hoy en la prensa, leí en uno de los periódicos. Sí, sí, él lo dijo. No me consta. 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 No me consta.